Hola a todos Aquí con ustedes Nada menos que La Casa Trofeos El Troll Y el Perver Y estamos en el canal del Perver Shura631 Hola chicos ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Bien Pami Pami es el troll Y nuestro querido Perver Shuri Estos en Shuri Sí, aquí estamos jugando un juego llamado Galaga Legions Para el Xbox Live Arcade Es como un remake O yo no sé, la segunda parte del clásico Galaga Que era para Famindio, para NES Y está de verdad excelente Excelente Sí, yo lo quiero Las gráficas están como Todas modernas Todas coloridas Muy, muy bacanas Para aquí Es tanto que Puede ser que son hasta flipantes Flipantes igual Sí, guau Son sublimes para mí Son dignas Son dignas Son dignas Son dignas de que lo mire Yo creo que Si Te gusta este juego Y eres muy exigente Este juego es digno de que lo puedes O sea, mucha gente puede encontrarlo hasta digno de ver Sí Ojalá y que encuentren este video digno de mirar Porque lo estás haciendo con todo tu cariño Y en una compañía tan, tan maravillosa como El troll de Pabli Y... Y yo Oiga, pero Palo, cuéntame ¿Cómo es esa transformación de For Evil Arona a For Evil Troll? ¿Yo? Sí Lo que pasa es que Como Estaba solo en el mundo Sí Y veía tanta gente que no estaba sola Y entonces Oía a la gente Y empecé a tolar ¿No? ¿No? Todo empezó así Guau Este es sublime ¿En serio? No sé Sí Lo sabí Sí, sí, sí Por cierto que ya reviví para los usuarios que piensan que morí Ese One Chance estuvo buenísimo No Sí, sí, sí El final estuvo Épico Épico ¿Y no crean que? ¿Pueden ver mi tú? Sí, sí, sí ¿Y no crean que va a ser así si fuera de verdad? Ah, no, pero por supuesto que va a ser así Yo veo a esas personas bailando y dije Es... Alicante Es... Alicante En un video, niño, en donde más ¿Por qué? A ver, Pablo, Daniel ¿Cómo? ¿Tú qué? ¿Cómo? ¿Cómo buscaba gente bailando? Yo buscaba gente celebrando y que estuviera tan feliz porque... Por mi muerte Y los encontré Quise hacerme una idea de cómo sería en alicante el día que yo muera Porque en España soy tan querida, tan querida, tan querida, que el día que yo muera van a bailar A ver, pero... En una página Pero... A ver, Paulito ¿Yo qué? Hablamos de... De este videojuego... Eh... ¿Qué? ¿Nos puedes hablar de la versión... Original, la genuina, la clásica del videojuego este de matamarciano que fue lanzada en 1981? Ah... Ah, sí... Pero... Tú ya tenés como 40 años cuando... Jajajaja Cuando salió... Cuando salió el juego El... El... El Galaxian salió de ese... ¿Cuál era un que existió cuando salió del juego, verdad? Eh... Cuando... Salió mi 69 vez Galaxian... Y yo... Yo lo vi y le dije... Mira, vos tenés que hacer un juego así con narecitas que... Que dispares... Y así... Vas a tener mucho éxito... Yo le dije... Y me dijo... Ah, a ver, voy a probar... Ah... ¿Sabía? ¿Sabía? Lanzado por Natko... Si, 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 si... Eres... Eres un genio... Eres un genio... Sí, me acuerdo, me acuerdo de Natko... O no me voy a acordar de él... ¡Salud a Natko! Son tuyos, ¿verdad? Saludos para Natko, si lo ves... Jajaja... N-A-P-O-T-O-N- Si, dije Natko... Lo que pasa es que tengo una lista para... Ah, ok... Ok, ok, ok... Ok... Uh... ¿Quién se cayó? No sé... Bueno, te digan, padre, usted qué está jugando en su canal... En mi canal estoy jugando... Luigi Mansion... Y... Y... Y Weas... Y Weas... Y Weas vale... Y ahora mismo... Y ahora mismo deciden a Mini Ninja... O sea, dije Mini Ninja... Y... Y... Bueno... Pero yo creo que para cuando vos subas esto ya va a estar su... Y... 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 ¿Qué te parece? Carioca Si es cierto La que cae Caruja Esa grabación donde cantaste la de tu Me cantas una canción Ah, la de donde canté Lips La canción de Nino Bravo Vibre Mujer Como esa planta es si yo soy libre Ay no ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste acordar a Raquel? Digo... ¿Comprendemos la canción de mi speech? ¿Oye mejor cantemos de su canción de Pablo Xuri? Ah cantemos la canción oficial de Pablo X Uno Una Que ya les te coordina Ok ¿Okey? Ahora Pablo y yo cantamos la canción oficial de mis pich Es una cazadora de los trofeos perdidos Yo me la imagino para ir en un templo En un templo por allá, no sé, Inca Allá vio un trofeo de platino Pero tiene una trampa de peso Entonces tiene que llegar a una bolsita con arena Para coger ese platino ¿Sí o no? Algo así Esa es su día, Dina, el pasadito Sí, sí, por cierto que yo todos los días que me despierto Antes de ir al baño, de lo que sea, yo Abro mi lamp y veo mi game card La veo, mi game card Y es lo que me inspira a levantar Aplausos, por favor Gracias ¡Bravo, bravo! ¡Son sublime! ¡Gracias! ¡Ay, que puta! No sé ¿Y cómo dijiste que se te llama el juego de qué jugás? Jugándolo Ikaruga El de cocina ¿Cómo? ¿Karuga? Ikaruga Ah, Ikaruga Dios O K, ¿no? Nunca lo he jugado, eh ¿Sabes qué? Juguemos otro demo más... Ya me mataron Juguemos otro demo Ay, pero me estoy jugado A ver, ahora tienes algo que... Que... El demo de... De... ¿De qué? Ah, era un shooter Ah, se pensó que era una cocina Porque ahorita es el Super Meat Boy Ah, ese está bueno Yo lo tengo Lo compré Es así como... ¿Qué lo compré? ¿Dónde lo compraste? Eh... No, no te digo ¿Dónde lo compraste? Porque si no... No te digo porque si no... Después te lo digo así en privado Porque si no van a ir todos a comprarlo Y se me acaban... Ah, ok 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 Ok, está bien Trátenme mal Yo no los quiero No, si te digo que después te lo digo en privado Ah, ok Por cierto Promocionen nuestra página de Forever Alone en el Facebook Denos un like en el Facebook Acuérdense Todo central grupo de la AMFA Asociación Mundial de Forever Alone Ya estamos en Facebook Ya tenemos varios... Miembros Del grupo Que por cierto Me parece que en tu video no lo pusiste en mi speech Ah, ok Ya lo pongo Perdón He sido una loca Y... ¿Qué te iba a decir? Diga nuestro ejemplo Hay que contestar ciertas preguntas ¿Qué? ¿Usted alguna vez ha visto O conoce la anatomía del sexo opuesto? ¿No sabe cómo está formado El cuerpo de la mujer O del hombre? ¿Yo la tengo que contestar? Sí, contéstala por favor Bueno, vale si lo ves en... En... En internet Ah, por lo que usted... Usted lo vea por los videos que ha visto en internet Los que me pasaste, Shuri Los de Rep2 Los de Rep2 Por cierto es que tengo un usuario, un amigo que preguntó que... Digo no, que dijo que él no conoce anatomía Eh... ¿Me puedes explicar este...? ¿Quién es anatomía? Porque dijo que él no la conoce La mejor pregunta de todas ¿No conoce anatomía? No conoce anatomía De hecho tu sobrina Shuri También te dijo que no conoce anatomía ¿Qué te la puedes enseñar? Sobrina ¿Usted por qué cambia la voz cuando dice eso? Que no, no le cambia la voz En tu mente Las cosas cambian de color cuando le escuchas Es que yo escucho que usted pone como un tonito diferente cuando dice mi sobrina No, 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 no No, Shuri, no Yo solo dije que es tu sobrina Normal, como hablo siempre yo Bueno No, es que anatomía... Bueno, ¿por qué no? Anatomía Pablo, explícale que es anatomía No, yo tampoco la conozco Ah, no conoce Ah, allí no te... Pablo, ¿dónde están las pubis? Si no tiene, que te diga Bueno, decime vos Yo solo lo he escuchado por los amigos que me cuentan ¿Dónde es posible que estén las pubis de las mujeres? Yo les cuendo una foto Me parece que están como por las rodillas Me parece No, no están por las rodillas Ayúdalo, por favor Es que dan por las rodillas si tuvieras 80 años Pero cuando eres joven no Y por cierto, este... Te iba a comentar que tu página tiene mucho éxito Eres un verdadero vicepresidente, Shuri Eres un digno representante de los Forever Album ¿Sabes qué estaba haciendo Shuri el viernes a la noche, Pabli? ¿Qué estaba haciendo? No estaba paseando No estaba divirtiéndose Estaba en su casa Hablando conmigo Dime si no es un... Bueno, el juego está muy bueno El juego está muy bueno Así como de plataformas Cada habitación es un reto diferente Tiene unas gráficas así tipo Flash Pablo lo conoce ¿Cómo ve usted el juego, Pablo? Está muy bueno Es todo un reto Después Sube mucho la dificultad, ¿cierto? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Hola? ¡Se cayó Raquel de la conversación! Ah, ya se puso difícil, mira Es que está como una sierra ¡Ay! ¡Uno! ¿Qué dijiste vos, pelas en fin? ¡Ay! Yo no dije nada Yo estaba... ¡Ay! Estaba escuchando ¡Ay! Por cierto, ahí es tan bonito ¿Por qué no lo invitan? ¡Ay! ¡No! ¡Puede que esto está más duro! Me parece que ya no me lo escucha ¿Eh? Pablo, ¿cómo hago? ¿Estás en el Xbox? ¿Qué es lo que me explica? ¿Usted qué sabe? ¿Estás en computadora? ¿En... En Wii? ¡En Gamecube? ¿Cómo es? ¿Qué? Bueno, Pablo, vamos despidiendo entonces Bueno, Miss Piz, por favor, ayúdame a despedir el video Chicos, no olviden seguirnos en Facebook, denos un like Por favor, pónganle pulga arriba a Shushi Y pónganlo en sus favoritos porque es el perver más adorable de tu canal Y bombitas de chicle Si no les gustó el video, cómanse un chicle ¡Madre! Nos vemos después, besitos a todos Mándale besitos a todos, Miss Piz Los quiero Chao, muchachos No, 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 te pongas verdad Mira que es esta vez Este tipo de verdad Chao, por su Sup, por su Ha, 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 ha